Con la temporada invernal, no solo se detonan las bajas temperaturas, sino también las enfermedades respiratorias agudas y, como todos los años, se disparan los casos de influenza entre la población, por lo que el sector salud ha implementado un programa de vacunación intensivo en puntos de concentración de la población principalmente en mercados de la isla, ello con el fin de acercar el biológico y proteger a un mayor número de pobladores. En el mercado Morelos, desde el inicio de esta cruzada de vacunación, se aplicaron por lo menos 100 vacunas al día, lo que ha ido disminuyendo en los últimos días. Estamos aplicando lo que es la vacunita de la influenza por la temporada invernal, se está viniendo aquí al mercado todos los días lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un programa muy aparte en todos los mercados, tanto aquí en el Morelos, en la de Mariscos, en la del centro, en todos los mercados en los que podemos estar. La estrategia es proteger a mayor número de población posible para disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias. Estamos tratando de que disminuya con este programa de la vacunación. Los primeros días me comentaban que habían venido por arriba de 100, ahorita hasta esta hora llevo nada más vacunado, como a unas 20, 30 personitas nada más. El exhorto a la población en general es aplicarse el inmunológico, sin importar si tienen cobertura de alguna institución o seguro popular, a partir de niños de seis meses en adelante. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen